Música 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 Titi Voy a aparecer Esto me lo gané, por eso vine Porque que ganaste? Porque ayer competimos y yo soy tan capa Me contesté todo bien y gané un café Tengo una boluda Y esto me lo pagó Juana Bueno, volví gente Volví el viernes Pasado y hoy es viernes Y grabé re poquito Pues nada, estuve con 1800 Cosas y además estaba tipo Saturada de grabar también Pero ahora Vamos a ir A Cataneo, así que Nada, obviamente amerita Que retome el vlog, así que Va a haber vlog de junio Yo no sabía si va a haber o no Pues tengo muchas cosas Para editar de Nueva York Bueno, bye A trabajar Mira por qué entras vos Mira ahí se están grabando trenes A falta de una Y están dos ¿Dónde estamos? En la ventana Nuevo lugar Vamos Esto se pide Que no se ni que es todavía Ya se me lo sentimos en la frente Se fue ahora mismo En realidad estamos en Estamos en horario laboral Pero Teníamos una reunión Así que la hicimos caminando La reunión Por el octavo trago Con el parmecho de cualquier cosa La reunión Vinimos con Emi De canje A la colorada Comemos primero Y después conseguimos Hay que manifestar Esto es de canje El pan Está buenísimo Ya no es lo que amigos No llego ni al video Ay La Juana pusiste Si ¿A dónde nos vamos? Córdoba, bebé ¿A qué? A Pavia A gastar plata Tengo mucho sueño Ni para el trabajo Me desperté tan temprano Nunca te despertaste tan temprano Hola Córdoba ¿Estás de vacaciones? Qué tan posible No grabamos absolutamente nada Por el vlog Está muy vacío Nos perdimos el viaje de la ruta No grabaste nada La vista de recién No grabaste nada Lo interesante va a pasar mañana Así que no se preocupen No grabaste nada 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó Se terminó lo que se da Ya, el negro ¡Hola, Iberi! ¡Estamos buenísimas! ¿Cómo lo acosaste? Increíble. Siempre en Córdoba hay un buen lugar para pegar su pejecito en esa paja. Hoy es jueves, 20 de junio, día de la bandera. Y, o sea, tengo bien el pelo, pero es más cómodo, está rapado. Dice llanamente. Ahora me lo peiné así, bien abierto, para que la maquinita pase mejor. Y me raparé la cabeza. Viene con esta maquinita, viene para hacer un degradé automático. Ahí se logra apreciar. Si te lo pasas, crack, te lo haces solo. Veremos cómo sale. Espera, y te hago así, o sea, así. Ay, perdón. Y si la pasas sin cosas, me lo arrancás. ¿Así? Y claro. Sí, sí. Ok, ¿y después acá? Ok. Esta parte me ha dado mucho miedo, no me gusta. Lo haces solo, literal. Ok. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos, Romu! ¡Llegamos, Romu! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está lindo, está lindo! ¡Huele a amar! ¿Cuánto nos quedamos? Un mes, mes y medio, aproximadamente. ¿Qué es lo que es ese ticket, amor? 176, 167,58. ¡Ché re lindo el centrito, ¿eh? ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Qué camadito! ¿Sabes qué es esto? Literalmente, un mes. ¿Te llevas unos premios? ¡Ay, no! ¿Si adivinas cuántos productos hay, te los llevas? ¿Cuántos productos hay? No, ¿cuántos gastamos en esta conferencia? ¡No, no, no! Fijos que terminé y nos damos cuenta que tenía cosas para tecaras. Ah, sí, sí, sí. Igual es la tepita que ganás porque es la primera vez que lo has. ¡Primero comidito! ¡Chuto! Estamos trabajando, no lo crea, es lunes 3 de la tarde y se acaba de pegar un mosteso en el que Juan hace igual. Vení, vení. ¿Cómo nos va? ¿Justice? Trabajando para usted. ¿Por qué decidiste...? ¡No! No, corte, corte, corte. No, corte, corte. No, corte, 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 corte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar después. Justi, no se presta para llegar tarde. No, no puede llegar 10 minutos tarde. No puede llegar 10 minutos tarde, no puede. Después de la que hizo ayer de regalarle la ficha a Carly y que gracias a eso ganó, es el ser humano más bondadoso de este mundo. Devoremos a Ebayán. Yo veo a Cholubus. Es Chayanne. A mi mi maría dicen. Estamos por tener una reunión Conectate Carly ¿Qué opinamos de esta casa? Nos gusta pero no nos gusta, es raro Es un poco de serial killer ¿Si no? Acá podría suceder un asesinato Vamos Romu, no te acerques por las dudas Esta nos encantó Así se va a construir la casa Carly Por culpa de ella, estamos en este espacio No estamos nada contentas, ella un poco sí está contenta igual Levantate perra, no hay tiempo ¿Estás contenta? Sí Otro lagunazo A ver, mire cuánto que... ¡Apa! Esto es solo con un día de gimnasio Le pongo un arduo trabajo en el gimnasio Esta es otra picada Y acá las papas britán ¿Por qué tanta variedad, no? Porque hoy juega la escaloneta Sí, estas papitas son las de limón ¡Qué bonitas! ¿Cuáles son las de limón? ¿Cuáles son las de limón? Esas son las de limón ¡Qué bonitas! Entonces, pues... Y recién fue... ¿Qué pasó, Miri? Estamos sincronizadísimas Hicimos Adopin Wakers Ortilla Vicky se mandó unos tacos al mediodía Nunca comí tan bien en mi vida Mirá, quiere salir muy volante Qué pesado el Romulo ¡Go! Y no vuelvas La cara El dato random de este viaje Es que Vicky le tiene pánico a los perros Le tiene miedo Entonces, esto es un montón Porque yo lo busqué grande, Juana Yo amo algo Estamos cenando unos canelones De acelga y ricota Hechos por Juá Nada Corte para más información Vamos a ver el veredicto No se me merecen los dedos Mis radios son muy deformes No me salen en serio No, no, con Miri para nada Igual me preocupo un poco ¿Ahí? Me quiero enmantar Me quiero enmantar Es como el de mante Con todo mi tomate El de Macri, ¿lo viste? ¿Qué es así? ¿Veredicto? Buenísimo Me quiero con todo mi tomate Baila ¿Qué pasó? Se fue con vos ¿Dónde estabas? Estaba acá conmigo Te vas a ir a vivir con Juana ¿Romu? Y con Vicky ¿Querés ir a dormir? Te va a hacer un infierno Chao, Romu Hasta mañana ¿Estás preocupada? No, pero te odio Ja, 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 ja Esta unión Pero Ahí no está Miam, miam Miam, miam Miam ¿A dónde estabas yendo, Miri? Al shimbo de vuelta Vamos Segundo ram No, no Lo que está bárbaro Es el camino Después de todo el día lluvia Pero me pasa que antes se movía tanto que mi piel, eh Estamos en una 4x4 Una experiencia única en Costa Meral Acompáñame a vivir esta travesía ¡Oh! Lo bueno es que estuviéramos en un medano Estamos en una calle de un barrio cerrado Es un espectáculo Con la magla de Italia Mi cara no, por favor Porque es una Pablito Lescano La primera que se acaba de comprar en Costa Meral Espero que lo rompa y salga a los Porque había poco que eso ¡Oh! Mirá, miam Es un revés Estás por este ¿Está muy cremoso? Sí Sí Está muy cremoso Está muy cremoso Te pinta muy bien Te pinta muy bien Te pinta muy bien Te pinta No No puedo creer esta pinta No te estás quemando Por este viaje, por estas amistades Por todo lo llanto, los doritos, la lindas Un viaje muy productivo, agotador, muy divertido, hicimos muchos chistes, muy rico, y lo comimos muy bien, creo que eso resume bastante el viaje, nos hicimos muy amigas de Romo, que se hizo amigas de todas, y la semana que viene no se como la vamos a arrancar, yo ya estoy dormida, lo veremos en el próximo capítulo y cualquier cosa lo juntaremos, muchachos. Si es lo que funciona, va a haber que juntarnos más, chau, chau, chau. Si es lo que funciona, va a haber que juntarnos más, chau, chau.